La tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin ánimo de lucro marca su nivel más bajo desde el primer trimestre de 2008. Se queda en el 4,4% de su renta. Es más de tres puntos porcentuales por debajo de lo registrado hace un año. La caída se debe a un mayor gasto en consumo. El ahorro se queda en 7.340 millones de euros, son los datos del Instituto Nacional de Estadística. Si se toman como referencia los últimos cuatro trimestres móviles, el ahorro sube hasta el 12%. La renta disponible de los hogares en el primer trimestre fue de 168.000 millones de euros, seis décimas más que hace un año. Creció principalmente por el aumento de ingresos en los hogares. La economía nacional tuvo una necesidad de financiación frente al resto del mundo de 16.295 millones de euros, un 0,7% más que hace un año y el 6,2% del PIB.